Hola a todos y a todas. Acá estamos en Leyendo con el autor. Hoy nos visita Eduardo Pupo con un libro importante que es la historia del tenis argentino. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, la verdad que acá presentando esta obra que es contundente, irán viendo los televidentes los libros, una obra que tiene una investigación atrás de muchos años y que nos puede dar un panorama de todo lo que representa el tenis en toda la Argentina. Me gustaría un poco, como para empezar a charlar de tu obra, que me cuentes con quién la hiciste y cómo surgió esta idea. Bueno, estos somos dos los autores. Roberto Anderson, que es un pionero, digamos, en lo que es periodismo de tenis en la Argentina. Él empezó allá por los años 40, ya adolescente, empezó en el Buenos Aires Herald. Y bueno, ahí empezó, le gustaba mucho el tenis, jugaba él también, jugaba en los torneos, el República, el Río de la Plata, los torneos emblemáticos en la Argentina, le jugaba en menores, estoy hablando de 16, 14, 15, 16, 17 años. Y ahí ya se empezó a interesar por el periodismo, bueno, empezó a investigar un poco, cuando empezó a trabajar en el Herald, el tema de lo que era, bueno, el tenis en la Argentina, sus inicios, toda la parte primigenia, que es la más importante, que es la, bueno, no había tanta información. Y él, bueno, empezó a condensar todo eso, a guardar material, y de pronto, bueno, se encontró con un material tremendo, pasados unos 20 años de eso, y bueno, y ahí dijo, voy a hacer un libro. Yo no sabía nada en ese momento, yo empecé en 1980, haciendo una revista, la revista Tybrek, en la Argentina, que anduvo muy, muy bien en todo el país, y 10 años después de eso, ya acumulando mucho material, yo también decidí hacer un libro, a investigar, bueno, a guardar un poco todo el material, a clasificarlo un poco para poder tener algo más ordenado, y calculo, yo no me acuerdo bien, pero habrá sido en el 95 o 96, me encontré con Anderson y descubrí que él también estaba haciendo algo similar. Entonces, bueno, ahí unimos las dos cosas, los dos materiales, él tenía inmensidad de material acumulado, que yo, bueno, cuando lo vi, quedé medio impresionado, porque digo, bueno, acá están los genes, lo que es el tenis argentino, porque él se había tomado mucho tiempo también. Sí. Entonces, bueno, ahí unimos las dos cosas y empezamos la era de la digitalización, que fue complicada, porque la verdad que tardé muchísimo tiempo, casi 5 o 6 años, en pasar todo ese material a una computadora, porque es la plataforma que se usa actualmente para poder hacer un libro. Y bueno, y se unió a todo lo mío, y ahí comenzamos ya a encarar lo que sería, no este libro, estos libros, porque en principio era un libro. Sí. Un libro de 500, 600 páginas, normal, libro grande, pero normal, hasta que, bueno, las cosas eran tantas, el tenis argentino comenzó a andar muy, muy, muy bien. Claro. Para hacer el nuevo milenio, digamos, y ahí, bueno, ahí dijimos, hay que darle una vuelta de rosca al tema corpóreo, ¿no? Cómo lo corporizamos. Claro, sí. Y entonces ahí fueron dos libros. Sí. Hasta que después, bueno, vinieron las finales de Copa Davis. Uno más. Sí, uno más, y finalmente, que era una trilogía, y finalmente, bueno, ahora es una tetralogía, porque hay otro tomo más, que lo hicimos de manera digital, que es un CD, bueno, con 1.224 páginas más, que prácticamente es todo estadística, también tiene fotos, o sea, se puede imprimir el libro ese, y tenés un, digamos, o anillar, son dos anillados muy grandes, que completan las casi 3.000 páginas que tienen estos libros. Es una obra, sobre todo, que por lo que vos estás relatando, y pudimos leer, es una obra de una seriedad, de una investigación muy sistemática, muy sistematizada, que permite, no solo al aficionado de tenis, sino que es una obra de estudio esta, para cualquier persona que le interese. Sí, 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 o sea, toda la parte de 1877, que es cuando empieza el tenis en Argentina, utilizando el tenis reglamentado, o sea, el tenis mundial, se reglamentó en 1874, aquí llegó tres años después, nosotros comenzamos de ahí, ¿no? Porque hay algunas anécdotas, Andersen, por ejemplo, que la verdad que me saco el sombrero cuando Andersen hizo un trabajo tremendo de investigación, y buscó, y fue a las provincias, y fue a los clubes emblemáticos que tiene la Argentina, habló con gente, bueno, cuando él empezó con esto, habló con los ex campeones, que ya tenían 80 o 90 años, él habló con ellos, o sea, es algo que hoy no se puede hacer, simplemente porque están todos muertos, o sea, entonces, bueno, eso es un material que el libro tiene, que es un valor agregado que nadie lo puede tener nunca más sobre el tenis en la Argentina, y él investigó, por ejemplo, que en 1806, después de las invasiones inglesas, cuando estaba el viscón de Beresford en la cárcel de, en el cabildo de la cárcel de Luján, jugaban a una especie de juego con la palma de la mano, puede ser el Joe de Pomme, que es un juego francés, o el Volant, también que viene de Francia, o el Real Tennis, que venía de Gran Bretaña, y está eso en libros de historia, está constatado de que el tipo jugaba, con sus súbditos, estaban todos encarcelados, pero les permitían jugar, nosotros no lo tomamos como el inicio del tenis en la Argentina, sino como algo anecdótico, y sí, ya, como te digo, desde 1877, sí, como algo real, lo hemos buscado incluso en los diarios, el The Standard, que es un diario en inglés que estaba aquí en la Argentina, un diario sábana muy grande, bueno, buscamos todo ahí, y bueno, y ahí estaba, o sea, era cuestión de ir a buscarlo, que nos costó mucho, porque realmente teníamos algunos datos, por ejemplo, el primer torneo en la Argentina, en Buenos Aires fue en 1886, con ese reglamento, no sabíamos bien dónde, entonces Anderson buscó una punta, que fue en los campos deportes de Palermo, entonces, bueno, yo seguí la investigación en esos diarios, hasta que finalmente lo encontré, y se jugó en marzo del 86, donde hoy está el Planetario, o sea, ahí era el campo de deportes, donde se juegan estas cosas, había críquet, fútbol, atletismo, bueno, y también tenis, y bueno, son anécdotas increíbles, que bueno, en el libro se van desmenuzando. No, porque también es interesante que, digamos, si alguien, ustedes dos, investigaron con esta pasión, y encontraron tantas cosas, y tenemos esta obra, es porque el tenis en la Argentina, evidentemente, forma parte de los deportes de los argentinos, está arraigado, porque han encontrado en todos lados un montón de anécdotas, un montón de historias, y eso también es interesante pensarlo, porque normalmente estamos atravesados por el fútbol, estamos atravesados por otros deportes, que también, es como que el tenis aparece en los medios más recientes, pero en la práctica de nuestra Argentina, viene acompañando los procesos sociales, históricos, desde todo. Sí, o sea, básicamente, como es un deporte británico, vos sabés, cuando los ferrocarriles comenzaron a andar por todo el país, que tenía una red ferroviaria tremenda, los ingleses hacían siempre una iglesia, un club, bueno, entonces estaba el fútbol, el tenis, ellos siempre ponían eso, para que todos los trabajadores que estaban haciendo toda la línea ferroviaria, tuvieran un divertimento, y el tenis fue uno de ellos, o sea, ya te digo, del 77 para acá, todos los clubes, los grandes clubes están muy cerca de las vías, el club argentino, deportes racionales, el Buenos Aires, el long tenis, en fin, el Urlingham, el Gascón tenis, el Urquiza tenis, bueno, en fin, casi todos tienen una vía, que aquí en los libros lo ponemos, el tenis y el ferrocarril, como una unión indefectible, o sea, tiene que estar. Es interesante ver la cosa así más integrada, también es interesante ver la mujer y el tenis, porque es un deporte que la mujer lo ha practicado también, desde hace muchísimo tiempo. Sí, fue mucho después que el hombre. El tenis competitivo femenino tardó bastante más, no me acuerdo ahora, pero unos 20 años más, que el de los hombres, por eso la historia es un poco menos rica que el de los hombres. En la historia te hablo del tenis argentino. Del tenis argentino, pero ¿qué sería, en 1920 y pico? No, ya en 1877, 1893, ya tuvimos el primer torneo de Río de la Plata, no el de mujeres, el de hombres, y no me acuerdo ahora, pero habrán sido unos 10 años después, tuvimos el primer torneo femenino, por ejemplo, en 1886, que se jugó este torneo, ahí donde está el planetario, Galileo Galilei, jugaron 56 hombres y ninguna mujer, o sea, ¿por qué? Porque la mujer todavía no tenía un tenis competitivo importante. Y, bueno, en ese torneo, las mujeres hicieron algún, digamos, eran las que servían a los hombres, Sí, sí, tenían otro rol. El té, claro, las tostadas. Entonces empezaron a armar un torneo y ya, calculo yo que habrá sido en 1910, una cosa así, ya tuvieron su propio torneo, que fue el Río de la Plata, que fue el torneo más antiguo que tiene el país. Sí, yo creo que sí, que debe ser interesante comparar, porque digamos que los otros deportes de equipo, los deportes de equipo más populares, o qué sé yo, el básquet, o el tenis, o el mismo, bueno, el automovilismo, todo eso, la mujer se tiene que haber incorporado muchísimo después, debe ser uno de los primeros, seguramente, quizás la natación, habría que ver, el atletismo. Sí, sí, ahí tenemos también los deportes que son, que tienen más de 100 años, están, hay muchos, la verdad que la lista es bastante larga. Y por equipos, bueno, la Copa Davis es el segundo deporte a nivel mundial, ¿no? Primero, no me acuerdo si era el tiro, no me acuerdo cuál era, que se hizo el primer mundial, pero la Copa Davis es el mundial, ¿no?, del tenis, como está el mundial de fútbol, por ejemplo, el fútbol acá creo que empezó en el 67, en el 1867, el fútbol reglamentado, o sea, 10 años antes que el tenis, o sea, es más antiguo. Sí, 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 sí. Y en esta decisión de hacer finalmente esta obra, que la empezaste como a pensar, cuando empezaste a investigar, en realidad este es tu primer libro. Sí, sí, sí. Vos antes comentabas que habías hecho revistas, pero nunca libros. ¿Y vos pensaste alguna vez que ibas a llegar a esta obra? No, 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 por supuesto que tenía en mente un libro, o sea, un libro, como cualquiera puede pensar en un libro, es un libro. Después se transformó en esta tetralogía, que son cuatro, bueno, por una cuestión, no sé si fortuita, sino por una cuestión de necesidad. O sea, yo veía que tenía mucho material, que no podía dejar tanto afuera. Claro. O si no tenía que resumir tanto, que también me daba pena. Entonces, bueno, esperé el momento, o sea, no se dio una vez, no se dio dos, final 2008, Mar del Plata, de Copa Davis, lo teníamos listo, bueno, Argentina pierde, lo iba a auspiciar un banco, que auspiciaba la Copa Davis en ese momento, bueno, la crisis mundial bancaria fue en ese momento, o sea, tuve todas en contra. Pero eso sirvió para replantear todo, se rediseñó todo de vuelta el libro, se ampliaron secciones, incorporamos muchas que habían quedado, lamentablemente, afuera, digamos, no las menos, eran importantes, pero digamos que las fui dejando de lado, después las volví a incorporar, entonces, bueno, quedó esto. Además, el libro tiene también testimonios, vos me contabas que esto, ¿cuántas gente está, cuántos periodistas, cuántas? Sí, bueno, periodistas, o sea, colegas de tenis, más o menos unos 50, de acá y de todo el mundo, yo tuve la suerte, bueno, de cubrir durante casi 20 años, todos los Grand Slam, y todas las de Copa Davis, y ahí fui conociendo mucha gente, muchos periodistas, las fotos, el libro tiene, los libros tienen 6.500 fotos, y muchas son de reporteros gráficos internacionales, y yo me fui haciendo amigo, ¿no? Sí. Un poco pensando en lo que era el libro, porque si yo tengo que pagar 6.500 fotos, obviamente que no lo podría hacer nunca, una foto internacional, el costo hoy es imposible, ya una foto, te imaginás 6.500. Total. Entonces, bueno, fui haciendo amigo y todos aportaron su trabajo, muy, muy contentos, están orgullosos, y ahora estoy tratando de, empecé a enviar los primeros libros al exterior, es una cuestión costosa, pesan 6 kilos, entonces es una cuestión, por la cuestión de peso, digamos, es muy difícil enviarlos, pero bueno, finalmente, están todos tan orgullosos, que bueno, o se los llevo yo en algunos casos, o los mando a sus casas, y de a poco se va expandiendo. Se ver conociendo, sí, ahora vamos a seguir conversando de cómo, de todas estas idas y venidas, hasta que logramos acá presentar la obra. Ya volvemos. Bueno, acá seguimos conversando sobre la historia del tenis argentino. Bueno, de todo el material que tenés, uno podría hablar de montones de casos, pero bueno, en mi caso particular, me gustaría que comentes un poco, lo que acá parece, o lo que vos sentís sobre Mari Terán, esta tenista argentina, importante, que bueno, que ha trascendido un poco por miles de anécdotas cruzadas, con la historia política de nuestro país. Sí, sí, bueno, yo no tuve la suerte de conocerla, pero sí Anderson, incluso Anderson estuvo acompañándola, los últimos días, de su vida, bastante tiempo, no me acuerdo, me lo contó, pero no sé, supongamos que 15 días o 20 días, todos los días la iba a ver, donde estaba internada, antes de que, bueno, del suicidio, ¿no? que fue en Mar del Plata, una cuestión también que tienes mucho que ver, Anderson era muy parecido a Heraldo Weiss, que era el esposo, entonces, bueno, quizás Mari Terán tuvo que, bueno, para tener una imagen reconocible, cerca, en sus últimos días, sí, Mari fue, primero, fue top 10, la primera top 10 argentina, fue número 10 del mundo, 1950, que no todos lo saben, y después, bueno, tuvo, sí, una militancia política muy importante, estaba en la de Weiss, en ese momento, o sea, yo no puedo hablar, porque no, digamos que no, ni hablé con ella, ni estuve en ese momento, solo por lo que está escrito, por lo que investigó Anderson, que estuvo muy, muy en profundidad, con todos sus temas políticos, muy ligada al peronismo, algunos del Nilgaron, bueno, que estaba el tema de los clubes, cuando expropiaron a los clubes, ella estaba metida en el medio, al final, parece que no, como que ella, bueno, ayudó a que ciertos clubes, si, 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 si iran en pie, como el Templo Argentino, como el Buenos Aires Long Tenis, en fin, este, Jeva, este, bueno, muchos clubes, sí, yo digo lo que está escrito ahí, que bueno, que yo creo que es verdad, por supuesto, entonces creo que tuvo una militancia, muy importante, o sea, que después, bueno, el estadio de hoy, el de Parque Roca, lleva su nombre, este, no desde la, desde que se inauguró, sino que fue, un poquito después, quizás por eso, que un poco lo de Parque Roca, como nombre de ese estadio, claro, y no relacionado tanto, con el de Mari Terán de Weiss, claro, que fue después de que se inaugurara, por ejemplo, vos haces un estadio, lo pones sin nombre, y después, bueno, es lo que pasó, claro, Parque Roca, Parque Roca, Parque Roca, pero finalmente, pero ahora, bueno, ella se está institucionalizando, sí, este, por eso, creo que la historia es muy rica, ella tuvo, después, bueno, que vino la caída de Perón, en el 55, se fue a España, fue número uno de España, también, o sea, fue número uno de la Argentina, y número uno de España, y después volvió en los 60, 63, 64, y bueno, le hicieron un vacío muy, muy grande, especialmente los interclubes, por aquella militancia, y esa dicotomía, que si fue bueno lo que hizo, o fue malo lo que hizo, había detractores, y muchos que la seguían, finalmente, un solo club la aceptó, que fue River, el club atlético River Play, jugó para River, pero cuando se presentó en los interclubes, no se presentó ningún equipo, entonces, River Play ganó el interclubes, sin jugar, sin rivales, bueno, y hubo muchos líos, así, entre jugadoras, también, que eso, bueno, Anderson lo cuenta bastante bien, porque habló con ellos, son cosas que ahora, pasaron hace poco, hace pocos años, pero, del 60, claro, pero es, es impresionante, también acá, tenés la foto, y los documentos, del primer equipo de Copa Davis, de la Argentina, que ya lo van a ver, porque vamos a, van a estar pasando la foto, es algo que a mí, para mí, personal, o sea, para mí, digamos, el hallazgo más importante, que tiene el libro, y fue, también así fortuito, por una cuestión, bueno, que se cruzó el nombre de esta señora, que era Elaine Gibson, que hoy tiene 90, va a cumplir 98 años, y ella, bueno, acompañó el primer equipo de Copa Davis, en su viaje en barco, hacia Europa, en 1923, ya tenía 9 años, y, bueno, le dieron una plata, a una tía, le dio una plata, y se compró una cámara, una Kodak Brownie, una de esas tipo caja, en marrones, de ahí el nombre, y tuvo la increíble, la proverbial idea, de sacarle una foto, en la pensión, a donde estaban, a esos cuatro jugadores, que son los primeros, que jugaron contra Suiza, bueno, esa foto es la que abre, el tomo de la Copa Davis, y Elaine nos contó, aparte, las anécdotas de ese viaje, también estuvieron en Wimbledon, aprovechaban, largos viajes en barco, estuvieron 23 días, arriba del barco, llegaron a Europa, bueno, jugaron Wimbledon, y varios torneos más, y la Copa Davis, y, bueno, esa foto es la, creo yo, que la más importante, que tiene el libro, porque no hay en todo el mundo, una foto de los cuatro jugadores juntos, claro, teníamos el gráfico, le sacaba fotos, pero individuales, cuando viajaron a Europa, para competir, la tapa del gráfico, fue el primer equipo, con cuatro fotos, individuales, de las caras, y yo dije, bueno, estaba llegando al final del libro, esto lo descubrimos el año pasado, o sea, dentro de mi investigación, fue a los 21 años, de haber empezado, descubrí que, eso es importante, ¿no? ¿Cuántos años investigaste vos, para mantener este material, y cuántos sumados? Los libros tienen en total, 54 años de investigación, es impresionante, cuando leí ese dato, digo, pero ¿cómo? que no la quiero decir, pero... Bueno, no importa, ya está, vamos a ver, pero... 54 años, yo del 90 hasta 2011, el final del 2011, Sí, sí, casi 22 años, sí, sí, el libro salió en 2012, ¿no? pero lo cerramos en 2011, y sí, bueno, fueron 22 años, que fueron muchas cosas, ¿no? En ese momento, después de empezar el libro, tuve hijos, Claro, José Guías. mis hijos son más chicos que el libro, sí, bueno, uno pierde parte de su familia, no solamente fueron muriendo los jugadores, ¿no? Sí, sí. O sea, que uno va perdiendo cosas en 20 años, en 22 años, entonces, bueno, eso es la parte triste, digamos, ¿no? de esta historia, que, sin embargo, bueno, es el orgullo de haber llegado, y haber tenido la fuerza necesaria para llegar al final, que es más fácil, porque, te digo, no, siete, ocho, nueve o diez veces, uno dice, bueno, listo, no voy a llegar nunca, no lo voy a terminar, pero acá está, es imposible terminar esto, también había anécdotas como de color, digamos, con Ginger Rogers, con Ginger Rogers, Sí, esa fue en el 55, Ginger Rogers fue, de forma casual, a Mar del Plata, porque su marido, el cuarto marido, Bergerac, creo que era el nombre, hasta estaba haciendo negocios cosméticos con diferentes lugares en la Argentina, cayó en el Náutico Mar del Plata, que es donde nació Vilas, digamos, tenísticamente, Vilas no nació en Mar del Plata, que eso es importante, nació en Buenos Aires, Instituto del Día Náutico, bueno, y ahí estaba Ginger Rogers, fue con su marido, y era una aficionada al tenis, quizás por eso habrán ido al Náutico a hacer alguna reunión, no se sabe, bueno, estuvo, o sea, que Ginger Rogers haya estado en Mar del Plata, ella ya había jugado, increíblemente jugó la clasificación, de lo que hoy es el US Open, el abierto de los Estados Unidos, ella jugó la clasificación en los 50, era una tenista amateur, por supuesto, no sería buena, porque perdió en las primeras ruedas, también jugó el doble mixto, del hoy US Open, y eso, bueno, es muy simpático, ¿no? Y, como tantas cosas que pasamos de un tema al otro, también está citado acá, la historia del tenista argentino, por el cual se ha definido el Día del Profesor de Tenis. Sí, sí, eso también es controvertida, porque algunos están a favor, otros en contra. Sí, son datos de la historia. Sí, que es Daniel Shapira, bueno, el hermano del Topo Shapira, es un profesor realmente importante, que tuvo nuestro país, y hoy, bueno, se dictaminó eso por una ley, que de todas formas, ya te digo, hay detractores, porque dicen, no, quizás el profesor más conocido, hubo 20 profesores más conocidos que él o no, pero bueno, al ser un desaparecido, realmente le da una trascendencia distinta, ¿no? Totalmente. Esto no tiene nada que ver con lo técnico, porque quizás no fue un profesor reconocido, o muy conocido dentro del ambiente, como hay muchos otros, pero bueno, quizás por esa cuestión... Sí, que hay una placa en el Senar, que se lo tomó en cuenta, que en su memoria, digamos, ¿no? Y después tenemos toda la parte, digamos, más actual, que tiene que ver, ya en el libro también pasamos al color, y tenemos todas las fotos en color. Sí, las primeras eran todas sepias. Claro. Y también vos contabas que hubo también, hay testimonios de tenistas, hablando de... Sí, sí, tuve, bueno... No solo de periodistas. Por suerte, tenemos el testimonio, por ejemplo, de Bjorn Borg, de Martina Navratilova, Jimmy Connors, Iri Nastase, bueno, para el que está en el tenis... Sí, se ha conocido. Lo va a reconocer fácilmente, que son figuras muy importantes, además, Villander, este... hablando sobre el tenis argentino, Sobre cada tema que le hemos preguntado, y eso le da una riqueza también. Ron Leiber, que fue para mí el tenista más grande que hubo de todos los tiempos, que ganó dos veces el Gran Slam, o sea, los cuatro grandes torneos el mismo año, y dos veces, que nadie lo pudo igualar hasta ahora. Bueno, habla toda una página hablando sobre Guillermo Vilas. Eso, teníamos que hablar de Guillermo Vilas, que no había llegado nunca, figuró segundo. sí, bueno, en el 77, Guillermo Vilas fue, terminó como número dos del mundo. Sí. Ganó 16 torneos, que aún hoy es récord, récord histórico, ningún jugador volvió a ganar tantos torneos en un sorbaño. Fue primero en ganancias, primero en el Grand Prix, que era lo que sumaba los puntos de todo el año. Sí. Hoy, con esos datos, es Djokovic, o sea, es el número uno del mundo, y por lejos. Pero en ese momento, la ATP tenía un sistema de ranking que era muy particular, todavía el tema cibernético no estaba muy afiatado con respecto a los rankings, y Guillermo Vilas sumó cierta cantidad de puntos, 1.610 puntos, y se lo dividieron por la cantidad de torneos que jugó, que fueron 28, y le dio un average de 57.5, creo que fue. Jimmy Connors, de los Estados Unidos, subó menos torneos, 15, y sumó 897 puntos, y el average le dio mucho mejor, 59.8, creo. Por esa razón, no fue Guillermo Vilas número uno, por cuestión de números. Sí. Quizás se equivocó su coach, y aontiria, que en eso lo jugaron mucho, porque sumó muchos torneos. Pero había que dividirlo por más. Pero dividían, claro, entonces le daba mal, y le dio mal. Ay, Dios, y acá tenemos también esta historia. y este, y cuando, vos, ¿por quién, digamos, quién te sostuvo en esta escritura? ¿Tu familia, tus amigos? Sí, básicamente, bueno, la pasión. Esa es la, es el número uno lejos, y la familia, bueno, que soportó muchas horas, ¿no? De estar sentado, muchas horas de viajar. La verdad que viajé demasiado, quizás, a todos los grandes torneos. Bueno, también mi profesión me empujaba a eso, ¿no? Sí, sí. Yo aprovechaba las dos cosas. Sí, sí. O sea, estar en radio, por ejemplo, o haciendo una revista, y aprovechar para buscar material para el libro. O sea, que tuve esa ventaja. Sí. Para conseguir cosas. Y creo que sí, bueno, mi esposa, después mis hijos y mis colegas, ¿no? También, que todos, bueno, tengo que reconocer que colaboraron absolutamente todos de manera desinteresada, y no es fácil durante 20 años estar pidiéndole cosas a mucha gente, bueno, y que la hagan, y que te la den, y que le busquen una vuelta para hacerlo mejor. La verdad que el apoyo fue 100%. O sea, tengo que decir que fue total. Bien. Y después tuviste que buscar los sponsors para lograrlo. Sí, para editarlo. Cuando estaba todo más o menos terminado, el siguiente problema era cómo hacerlo. Claro. Una cuestión, vos sabés que el costo hoy, papel, películas, buena impresión, todo eso es altísimo. Y bueno, y ahí fue una lucha de otros 4 o 5 añitos más, hasta que finalmente, bueno, fin de 2011, ya con otra final de Copa Davis, la que vivimos en Sevilla, ya algunos sponsors, bueno, el tenis como que merece un poco algo así. Bueno, ahí están todos los sponsors, la asociación de tenis también. Y esto, para poder adquirirlo, este... Sí, esto por ahora se vende a través de internet. De internet. Teniscom.com, tenis con doble N, teniscom.com, y ahí directamente, también es importante decir que el libro, bueno, apenas salió, fue inducido al Hall of Fame, al Salón de la Fama del Tenis Mundial, que es el primer libro argentino que está en el Salón de la Fama, este, en Newport, es un salón, es el salón más importante que hay en el mundo, ¿no? Bueno. Este, bueno, y el presidente del Salón de la Fama lo vio y dijo, se lo llevó, ahora estuvo en febrero aquí con Sabatini, que le dio un anillo de oro del Hall of Fame, y bueno, y vio los libros, y dijo, este libro tiene que estar, y ahí está, o sea, es otro orgullo más. Totalmente. Bueno, muchas gracias. A ustedes por invitarnos. Bueno, acá seguimos. Hasta la próxima. Música, Gracias por ver el video.